Música Si eres mi ronda pobreza, tu advención es el dinero Buscarte otro cariño, porque yo ya no te quiero Pensabas a recorarte, todas las amores que he vivido Te perdiste, ya pasaste, todo es tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tío Música Piensa que te perdone, que andes con su influencia Música No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Música Para que te conociste, si es inutil ya que yo es Música Porque desde que te diste, me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito, que es como mis amores Música Deja libre mi cariño, siga como a tu santa Música Mi destino es mi amorcito, tu advención es el dinero Buscarte otro cariño, porque yo ya no te quiero Música 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 Pero no está en los ojos, no hay grandes árboles que robaste el corazón. Me adivino el tiempo en el aguas, en el supermercado en el aguas, y toditos en el aguas. Pero como de mi suerte, va creciendo la corriente, el puente se rompió. El puente roto le llamo a Dios, a tu cariño que se arrancó, así dejaste a mi corazón. Hecho pedazos por tu traición, ahora viene un puente roto, abrazar con el otro y te acuerdas de mi amor. Porque así son los mujeres, cuando el hombre más les quiere, siempre pagas con traición. Música 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 Y Ringo y Salón El Grupo Ringo ¡Dale! Ok, 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 ok Queremos ver toda la gente hermosa Que se está divirtiendo ¡Arriba las manos! Todos aquellos que no van a trabajar Mañana, ¿dónde están? ¡Eso! Las mujeres hermosas Que ya están casadas ¿Dónde están las mujeres casadas Que le pegan al marido? ¡Eso! A todo el respeto Los hombres trabajadores ¿Dónde están? Ya vi el muchacho de rojo Ya se viste a ver Hace rato no levantaste la mano ¡Salud! ¡Salud! Yo pura agua porque a mí sí me pega mi hija ¡Ja, ja, ja! Y a ver ¿Dónde están toda la gente los cocinco? ¡Eso es todo! ¡Seguimos! Toma música Más ritmo y más sabor De partidos amigos del grupo CENER Para las familias Perera Perera Allá en la Unión Americana ¡No! ¡Hilice! ¡Hilice! Soy conseño de nación, me gusta bailar a mi mujer Soy conseño de nación, me gusta bailar a mi mujer No se gana ni mujer, no se gana ni mujer No se gana ni mujer, no se gana ni mujer No se gana ni mujer, no se gana ni mujer No se gana ni mujer, no se gana ni mujer No se gana ni mujer, no se gana ni mujer Música 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 Paseada, telecarla Acariciada en el parque de la ciudad Música Paseada, telecarla Acariciada en el parque de la ciudad Música 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 La vida del pescador, es una vida monzana La vida del pescador, es una vida monzana Comienza con el dominio, a ser de la semana Comienza con el dominio, a ser de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Espera con el compañero, para seguir parrañando Espera con el compañero, para seguir parrañando No veo una cumbia que se llama la siringa No veo una cumbia que se llama la siringa Y cuando la canto todo, me encostilla Cuando la canto todo, me encostilla Va de la piel, me da para atrás Déjame la memoriza, hasta de mirar Va de la piel, me da para atrás Es de lo mismo que dice, no se les baila Si no hay bien otros, no hay un lebrado Unos bailan, no hay otros, no hay un lebrado Si no hay que decir, no hay un lebrado Pero con lo que te dice, no se les he llado Es de lo mismo que dice, no se les baila Es de lo mismo que dice, no se les baila ¡Otra vez! ¡Ey! 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 Al joven Emiliano Nicolás Díaz Si no me equivoco, padrino de bautizo del niño Celso Pérez Saludos también para el señor Agustín Prisiliano Aguirre ¿Dónde está el señor Agustín? Agustín No está Ah, ya lo vimos ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Garán! Ya estamos listos A su señal Va primero partida Y después mordida Y después la repartición Mordida primero Decimos todos A la una A las dos Y a las tres Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Para Michi Guadalupe Ok, nos vamos rápidamente con la partida del pastel Y nos vamos Todos juntos decimos ¡A la una! A las dos Y a las tres Uno, dos, tres Y cuatro niveles Fuertes los aplausos Ya no sé cómo está Decimos a la madrita No la digo Decimos a la madrita ¡Me lo comparte! Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más También del niño Celso De una vez Despiértenlo Porque creo que está dormido Ya sé chiquillo Creo Ok ¿Ya estamos? A su señal Primero mordida Sale va Ahí va la mordida Decimos todos ¡A la una! A las dos No más no lo vayan a empujar Y a las tres Eso Besito a la marina A la marina Que se ha A la marina Y ahora nos vamos Con la partida del pastel Desde arriba Hasta abajo O hasta donde llegue el niño Decimos ¡A la una! Y a las dos Y a las tres Eso, ahí está Cuéntanos aplausos Cuéntanos aplausos Continuamos con más música Y vamos con la voz que enamora Directamente desde la República De Conguacho Melisa Carrillo Y esto dice Bueno, si metamos a mi lado Yo sé Contigo ¿Por qué me miras así? 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 Dime si no haces mal Ay, eres tan bello y sexual Que no le seguiré Hoy ya me voy Y yo que te deseo morir Que porque si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando mi amor se hace Y muertes cada parte de mí Qué bello sudo sin luz de un miré Que sientes cada vez que es mejor Ay, eres tan bello Ay, eres tan bello Bumbia, bumbia, bumbia Mientras me beso Y me arrepiento en el piso donde sea Y espero siempre escuchar Bumbia, bumbia, bumbia Bumbia, bumbia, bumbia El orgullo puede esperar Bumbia, 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 bumbia Bumbia, bumbia, bumbia Bumbia, bumbia Bumbia, bumbia, bumbia Bumbia, bumbia, bumbia Bumbia, bumbia Bumbia, bumbia Bumbia, bumbia Bumbia, bumbia Báilale caballito, que te voy a regañar. Báilale caballito, que te voy a regañar. Cuando venga a zapar, que te suena mamacito. Cuando venga a zapar, que te suena papisito. Vente mamacita, a bailarle caballito. 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 Ay, chiquita linda, voy a chame, bebe mamá, como se quiere, se va para ver Ay, chiquita linda, voy a chame, bebe mamá, como se quiere, se va para ver Ay, chiquita linda, voy a chame, bebe mamá, como se quiere, se va para ver Quiero vengar, bailar, porque el pacho está sin libro Quiero vengar, bailar, porque el pacho está sin libro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Ay, chiquita linda, voy a chame, bebe mamá, como se quiere, se va para ver Ay, chiquita linda, voy a chame, bebe mamá, como se quiere, se va para ver Ay, chiquita linda, voy a chame, bebe mamá, como se quiere, se va para ver Ay, chiquita linda, voy a chame, bebe mamá, como se quiere, se va para ver Cuando llegas a mi que dice tu papacito Cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Y luego le dice al amigo Ay chiquitita dita tu chavis mi mamacito Vente mamacito como te quieres tu papacito Oye Lupita, yeah, 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 yeah. ¿Qué pasa Lupita? No sé, ¿qué pasa Lupita? No sé, ¿qué pasa esa niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila, nunca está. Que dice su mamá, que no. Que dice su papá, que sí. Que baila Lupita, que sí. Que baila Lupita. Que sí, papá, 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 papá. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa Lupita? No sé. No sé, qué pasa Lupita. No sé, qué pasa esa niña. No sé, qué es lo que quiere. Bailar. Ella baila. Su papá. Que dice su mamá. Que no. Baila Lupita. Es ti. Baila Lupita. Y sí. Baila Lupita. Y sí. Mambo, 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 mambo. Sí, 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 sí. Hay, hay. Hay, CJா. ¡Vamos! 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 Cuando ya se está moviendo lo que empieza a ser virtual en todo el mundo säger절 el ritmo de su poseña el ritmo sensacional ¡Woo! ¡Eso, eso! Seguimos, 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 seguimos Ya se cansaron Y los palos arriba Palos arriba Seguimos, seguimos con las palmas arriba A ver el ritmo, las palmas arriba, venga Palmas arriba, palmas arriba Que se vean desmadres, mañana no se trabaja Que se vea que levanta el polvo Eso se quita con un trago de cerveza o con un trago de tequila Así de claro que nos digo El polvo con un trago de cerveza o un trago de tequila No importa cuánto bailemos, no importa cuánto disfrutemos El chiste es seguir Y nos vemos Y a toquicero Agua Y arriba yo Mira pa' Y la chora Seguimos Contaré la historia de las famosas personas Todos la conocen con el apodo de Jonas Todos la conocen con el apodo de Jonas Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Que roban los bailes y se compran la botella Que roban los bailes y se compran la botella Se aplica la banda con la primera canción Y la chora luego de los cantos Y la chora luego de los cantos La gente la mira y le empieza a agredir Que roban los chones Que roban los chones La gente puede igual Y la chora se mueve Y la gente A lo mejor que le chora Para ver que no se mueve Que la chora se mueve Con el boca le toque Ella baila de todo Nunca mire su trote Agua Ahora Y vos Con tu voz No se ve Y vos Contaré la historia de una famosa Todos la conocen con el apodo de Jonas Todos la conocen con el apodo de Jonas Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Que roban los bailes y se compran la botella Quiero un manage sujeta y se compran la botella Se buesta la banda con la primera canción Y la chora luego se compran la cob Y la chora luego de los cantos La gente le diana y la princesa Bravo bravo chora Bravo bravo chora Bravo bravo chora De este pueblo igual Y la chora se mueve Y la gente La boca Arrabaí Arrabaí Y la llora se mueve, a la boca le toca Ella baila de todo, lo que vea es su trote Seguimos Con este río se mueve en voz Este es el baile de tu corazón Con este río se mueve en voz Este es el baile de tu corazón Muévanse a todos, muévanse a todos Muévanse a todos y le vamos de oración Con este río se mueve en voz Nadie se puede quedar sentado Con este río se mueve en voz Nadie se puede quedar sentado Y en tu corazón, y en tu corazón A todo el mundo se baila con el corazón Y ahora todos dicen razón Bailemos con el tuca, bailemos con la sol Bailemos con el tuca, 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 tuca Bailemos con el tuca, bailemos con la sol Bailemos con el tuca, 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 tuca Bailemos con el tuca, 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 tuca Bailemos con el tuca, 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 tuca ca Bailemos con tu boca, bailemos con el corazón Bailemos con tu boca, bailemos con tu corazón ¡Aquí va! ¡Hasta ir a la más! ¡Hasta ir a la más! Un dato interesante, un dato interesante Estos cuatro temitas nos solicitaron los hermanos Pereda Allá en la Unión Americana, le dijeron a Mitiumane El dueño y productor de Grupo Seners ¿Sabes qué, Manuel? Queremos que nos toque las dos canciones de mi banda mexicano La Chona y el Tucanazo Complacido, ahí están las cámaras Complacido, hermanos Pereda Ahí estamos, a la orden Canción que nos solicitan, canción que la sacamos También para Producciones Iturbide Desde Acatlán de Osorio, Puebla Imagínense, diez horas de manejo desde ahí hasta acá Y otras diez desde aquí hasta allá ¿Ok? Bien, dice Saludos para nuestro ex vocalista Del Grupo Los Seners El Gran Maestro Gerardo Gil De parte de Producciones Iturbide Y del Maestro Pedro Rosales Muñoz El Comandante de esta Gran Navegación Exactamente Para nuestro ex vocalista de Grupo Seners El Gran Maestro Gerardo Gil Y de parte de Producciones Iturbide Y del Maestro Pedro Rosales Muñoz Comandante de esta Gran Navegación Que es Grupo Los Seners Ahí estamos Producciones Iturbide Acatlán de Osorio Y que vivo Y que vivo Y que vivo Ay Estrochando la casa por bailar E 이상 Fue El mejor, triste año a volar Ya no siento esperanza como el lugar No pago en el vuelo Mientras tus plumas Mientras tus plumas Te van a llamar Cuando estés lejos En otros malades Y sus cantares Mientras tus plumas Mientras tus plumas Mientras tus plumas Vuelven conmigo Vuelven conmigo Mientras tus plumas 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 El chico bajo alba agarraron sin tener otra razón Y después lo torturaron sin tener otra razón A su amigo le cerraron y aborraron el amor Ya con rumbo a Sinaloa, a mi lado les gritaba Ahora yo soy el que manda, si quiere luz en sus armas Quiero ver ese valor en el suelo de tus bravas Era nadie recordó todo lo que habían hecho Con pistas y chacaros, partes nobles de su puerto Y que estrellas le darían a Dios, aunque murieras por el sol Y en cuanto me dejó yo, todo aquello se grababa Y se oían gritos de terror, de hombres que lloraban A mi lado se veían y más dos amenazaban Chiquita 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 Me está esperando, a ti la no contestó Ahora vamos a estrellarnos, yo también tengo mujer Y se queda a otro daño Llegando a Badiraguato, el rico cero se alzaba Iba a estrellarse al cuartel, por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron, el rico cero se bajaba Dijo adiós a tus amigos, a paradas de aviación Y después allá en el centro, se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa, un gran recuerdo les temo Regresamos